¿A qué hora es el partido Toluca vs. Monterrey? Donde ver en vivo jornada 9 de la Liga MX. Te dejamos los detalles del encuentro entre los Diablos y Rayados correspondiente a la doble fecha de la apertura 2022. Este miércoles continúa la jornada doble de la apertura 2022 en la Liga MX con el partido entre Toluca vs. Monterrey, duelo clave en la cima del campeonato, puesto que ambos clubes pelean por el primer lugar de la tabla general, el cual, hasta el momento, le corresponde a los Diablos Rojos. Aquí te dejamos el horario y donde ver la transmisión en vivo del partido. Toluca llega después del polémico triunfo contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, mientras que Rayados, en la semana del Clásico Regio, también hizo lo propio con una gran remontada ante el Atlético de San Luis. ¿Cuándo juega Toluca vs. Monterrey? El partido entre Diablos vs. Rayados se celebrará el próximo miércoles 17 de agosto a las 7 horas en el Estadio Nemesio 10, Casa del Toluca. Este será el primer juego de una triple cartelera que seguirá con los enfrentamientos entre Cruz Azul y Solos, al igual que el Pachuca vs. América. Donde ver la transmisión en vivo del Toluca vs. Monterrey. El juego de Toluca vs. Monterrey no tendrá transmisión en vivo por televisión abierta, puesto que el juego será proyectado únicamente por la señal de aficionados, canal que debes contratar independientemente de tu proveedor de TV de paga. De igual forma, el partido estará en la plataforma de VIA y Exi. Posibles alineaciones del Toluca vs. Monterrey. Toluca, Boulpi, Mosquera, Ortega, Huerta, Angulo, Ruiz, Baeza, Fernández, Navarro, Meneses y González. Monterrey, Cárdenas, Aguirre, Medina, Moreno, Vegas, Mesa, Ortiz, Romo, González, Funes, Mori y Aguirre. Pronóstico Toluca vs. Monterrey. Pese a ser los líderes generales del torneo y ser locales, las casas de apuesta en línea como Caliente.mx no colocan al Toluca como favorito y les dan un momio de más 245, mientras que Monterrey aparece con más 115. El empate paga más 255. Donde ver en vivo el Toluca vs. Monterrey. Fecha, 17 de agosto. Horario, 7. Lugar, Estadio Nemesio 10. Donde ver, Aficionados y VIA y Exi. En vivo, sigue nuestro minuto a minuto con las mejores acciones en la afición. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.